¿Cuáles son las relaciones que surgen entre el derecho y el proceso? Bien, en vídeos anteriores hemos tratado de realizar una aproximación al concepto de derecho procesal y en relación con ello hemos tenido o tuvimos ya ocasión de ver cómo el derecho, por un lado, puede definirse en una aproximación muy básica como el conjunto de normas que regulan la convivencia en sociedad y el proceso es el mecanismo que nos sirve para aplicar el derecho objetivo, es decir, la norma que prevé una consecuencia jurídica a un caso concreto que ha sucedido en la realidad. Si, por ejemplo, el artículo 240 del Código Penal dice que el robo con fuerza está castigado con una pena de prisión de 1 a 3 años y sabemos que en la realidad ha habido un supuesto de robo con fuerza, lo que queremos es que al autor de ese robo con fuerza se le aplique esa pena que prevé el Código de 1 a 3 años y para aplicarle a una persona la consecuencia jurídica prevista en una norma de derecho objetivo necesitamos de un mecanismo que permita realizar esa aplicación del derecho objetivo al caso concreto que ha sucedido en la realidad. Ese mecanismo es el proceso y, si recordamos, definimos el proceso como un método heterocompositivo de resolución de controversias en el cual, dado un conflicto jurídico determinado, la solución a dicho conflicto venía impuesta por un tercero ajeno al proceso y ubicado suprapartes, que sería el juez, que resuelve dicho conflicto aplicando el derecho objetivo. Esto nos llevó a definir el derecho procesal como aquella parte del ordenamiento jurídico que regula la actuación del órgano jurisdiccional y de las partes dentro de un proceso, proceso que se sigue para aplicar el derecho objetivo al caso concreto que queremos resolver. Definición que, como ya dijimos en su momento, extraíamos del manual de introducción al derecho procesal del profesor Asencio Mellado, que es el manual que se utiliza en la Universidad Miguel Hernández de Elche como manual de referencia para la superación de esta asignatura, sin perjuicio de cualesquiera otros que puntualmente se puedan recomendar. Bien, este análisis nos lleva a plantearnos, y en ello es en lo que nos vamos a detener ahora, las relaciones entre el derecho y el proceso. ¿Qué relaciones hay entre ese derecho objetivo, esa norma del Código Penal, del Código Civil, que establece una serie de consecuencias jurídicas para el caso en el que se infrinja, y el proceso? Bien, hemos visto, pues, que el derecho es o puede definirse en una primera aproximación muy básica como un conjunto de normas, conjunto de normas que regula la convivencia en sociedad. Y sabemos, también en unas primeras aproximaciones muy básicas, en estos momentos iniciales del programa, que el proceso lo podemos definir como un método de resolución de controversias. ¿Qué relación hay entre ese conjunto de normas, entre el derecho, y este método de resolución de controversias, que es el proceso? Siguiendo al profesor Asencio Mellado, las relaciones que se generan entre el derecho y el proceso pueden reconducirse a dos ideas básicas. Hay, entre el derecho y el proceso, por un lado, una relación de instrumentalidad, y por otro, una relación de autonomía. De instrumentalidad, en tanto en cuanto, el proceso es un instrumento, o se concibe como un instrumento, como el mecanismo a través del cual vamos a aplicar ese derecho objetivo que nos viene dado por el ordenamiento jurídico a un caso concreto que ha sucedido en la realidad. Es decir, que el proceso es el instrumento que va a hacer efectivo el derecho. De poco nos serviría el derecho si no tuviéramos un mecanismo, si no tuviéramos un instrumento que lo convirtiera en realidad, que lo aplicara a un caso una vez que surge el conflicto jurídico. La primera idea, pues, que relaciona al derecho y al proceso es la idea de instrumentalidad. En tanto en cuanto, el proceso es el mecanismo que permite aplicar el derecho objetivo y, por tanto, la consecuencia jurídica que prevé el derecho objetivo a un caso concreto que ha sucedido en la realidad. Cuando el derecho objetivo dice que al que matare a otro le será aplicable una pena de prisión de 10 a 15 años, esa pena de prisión no puede imponerse a una persona de cualquier forma, un sospechoso de homicidio de cualquier forma. No puede llegar un juez y decir, como eres sospechoso de homicidio, te impongo una pena de 10 a 15 años porque lo dice el Código Penal. Esa pena solo estará legítimamente impuesta si se impone a través de un proceso legalmente establecido. Por eso el proceso es el instrumento o el mecanismo que permite aplicar ese derecho objetivo a un caso concreto que ha sucedido en la realidad. Si no tuviéramos ese instrumento o ese mecanismo, no nos serviría de nada el derecho objetivo porque no podríamos llevarlo a la práctica. No podríamos imponer esa sanción a quien hubiera cometido ese ilícito descrito por la ley. Y paradójicamente, pese a que rige entre el derecho y el proceso una relación de instrumentalidad, también derecho y proceso son realidades autónomas porque el proceso es cierto que es un instrumento del derecho para aplicar el derecho objetivo al caso concreto, pero es autónomo respecto del derecho porque el proceso, desde el momento en el que se incoa, existe independientemente de cuál fuera el resultado de su tramitación. Es decir, independientemente de que al final del proceso se declare existente o inexistente el derecho que se reclama. Vayámonos a un ejemplo de derecho civil. Una persona puede reclamar la propiedad de una casa, por ejemplo, alegando que se la han donado en herencia a través de un testamento. Se inicia un proceso a tal fin y al final del proceso resulta que no se reconoce a esa persona el derecho a la propiedad de esa casa. El proceso ha existido y sin embargo el derecho de propiedad que se reclama no ha existido, no se declara existente. Luego, el proceso es un instrumento para aplicar o no aplicar el derecho objetivo a un caso concreto respecto del cual se solicita. pero el proceso es autónomo respecto de la existencia o inexistencia que finalmente resulte en relación con ese derecho concreto. Tanto la instrumentalidad cuanto la autonomía traen causa de la prohibición de autotutela. Hemos dicho en vídeos anteriores y hemos visto con esquemas y con gráficos que el proceso es un método de resolución de controversias pero ni es en este momento el único método de resolución de controversias existente ni desde luego lo ha sido históricamente. Han existido también y existen hoy otros métodos de resolución de controversias. En ese sentido el método más primitivo de resolución de controversias es la autotutela. La autotutela es el mecanismo por el cual la parte más fuerte de una relación jurídica impone su solución al conflicto. Es la ley del ojo por ojo o la ley del talión si se quiere. A y B tienen un conflicto el que más fuerte sea de los dos impone su solución al conflicto. Lógicamente esta posibilidad de resolución de controversias salvo en casos muy concretos de conflictos bélicos en relación con el derecho internacional público hoy en día hay que considerarla extinguida del ordenamiento y prohibida y para evitar que los ciudadanos recurran a la autotutela como mecanismo legítimo de solución de conflictos es decir a la ley del más fuerte se estructura se organiza y se articula todo un sistema de administración de justicia focalizando el centro de ese sistema de administración de justicia en el proceso y en sus relaciones con el derecho. Tanto la instrumentalidad como la autonomía que son las relaciones existentes entre el derecho y el proceso decíamos que traen causa de la prohibición de autotutela. La instrumentalidad porque desde el momento en el que se prohíbe la autotutela se prohíbe a los ciudadanos que administren justicia por su cuenta y se obliga en ese sentido a los ciudadanos a acudir al Estado para obtener la legítima solución de sus conflictos pero se garantiza lógicamente que el Estado actuará conforme a una norma establecida conforme a un proceso como método de solución de conflictos y sobre la base de determinados derechos y garantías que respetará escrupulosamente. Y respecto de la autonomía porque efectivamente con la prohibición de autotutela y la consiguiente organización y articulación de todo un sistema de administración de justicia se va a garantizar a los ciudadanos el derecho a interponer un proceso siempre que tengan un conflicto jurídico pero que se garantice el derecho a interponer un proceso no supone que se les garantice el derecho a obtener aquello que reclaman. Podrán interponer un proceso y como consecuencia de la tramitación de ese proceso se les reconocerá o no se les reconocerá el derecho que han reclamado a través a través de ese proceso. Así pues tanto la instrumentalidad cuanto la autonomía que son las relaciones que persisten entre el derecho y el proceso traen causa de la prohibición de autotutela como mecanismo de solución de conflictos entre particulares y la consiguiente estructuración o articulación de un sistema de administración de justicia.